Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo y es terminado de sentir Amarte así Amarte así Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino Y que estés en mi camino Amarte así Así Hasta morir Hasta el fondo de mi alma Amarte así Así Hasta morir Y de eternidad me alcanza Para agradecer Yo hoy puedo amarte así Amarte así Es sentir que el infinito late en mi Amarte así Y es testigo de este inmenso amor Amarte así Hasta morir Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así